hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo modificar el firmware de esta impresora hewlett-packard láser jet 107 w este mismo procedimiento sirve para la serie 107 para qué nos sirve esto para que el nivel del tinta del tóner siempre esté al 100% pudiendo recargar el tóner láser las veces que quiera y seguir imprimiendo sin restricciones también les comento claramente que para ejecutar este proceso debemos comprar este firmware no es gratis por tanto les comento ese punto que es muy importante entonces con todo esto les comento que la empresa in chip que anteriormente se ha especializado en la creación de firmware sin chip para impresoras epson también para resetear los contadores de tinta residual también en impresoras epson ha lanzado firmware para estas impresoras por ejemplo la hewlett-packard también está la del la samsung y ceros y puede que de pronto salga para otras marcas para otros modelos esta empresa me ha contactado nuevamente para que yo les indique cómo hacer este procedimiento con el siguiente vídeo y los resultados que da entonces primero les comento las ventajas que tiene de hacerle ese procedimiento a esta impresora primero que el tóner o el chip del tóner no queda limitado a imprimir mil páginas también que la instalación del firmware sólo se realiza una vez y es para siempre ya queda totalmente programada permite recargar completamente el tóner original hasta imprimir alrededor de 1.800 páginas también que el contador de tinta siempre se mostrará al 100% lo que necesitamos para ejecutar este procedimiento es tener un computador con cualquier versión de windows también tener conexión a internet tener el cable usb para conectar la impresora con el computador tener instalado el controlador de la impresora en el equipo y también les comento que este procedimiento solamente es por usb no se puede inalámbricamente entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar el procedimiento entonces empecemos y vamos directamente a windows para continuar bueno ya estando aquí en el computador entonces con windows abrimos nuestro navegador el de su preferencia y aquí en la barra de direcciones escribimos in chip punto net abrimos esta parte listo ahora vamos a la parte donde dice el láser y ubicamos por acá abajo para descargar el aplicativo que nos va a ayudar en español hay en varios idiomas ahí descargan el de su preferencia descargamos listo ya se descargó el aplicativo entonces le damos aquí en la flechita desplegable mostrar en carpeta y aquí nos lleva a la carpeta de descargas y aquí ya tenemos el archivo que nos va a ayudar a identificar unos números que los necesitamos para hacer la compra de ese firmware entonces bueno le damos clic derecho ejecutar como administrador y si tienes windows 10 o windows 11 hay la posibilidad que te aparezca este cuadro entonces hay que darle más información y después ejecutar de todas formas si lo ejecuta en windows 8 windows 7 no creo que te aparezca nada de esto listo tenemos ahí ahora sí tenemos que conectar la impresora bueno entonces vamos a darle aquí en inicio escribimos control para que nos aparezca el panel de control y vamos aquí a dispositivos e impresoras como pueden ver la impresora en este momento está desconectada entonces yo en este momento estoy cogiendo el cable usb lo estoy conectando y ahí sí ya me detectó que está conectada entonces como les comentaba el controlador tiene que estar instalado le damos clic derecho preferencias de impresión si les aparece este cuadro quiere decir que el controlador si está instalado si les aparece una pantalla más básica quiere decir de que no está instalado y entonces tocaría instalarlo aquí les dejo una pestaña que los conduce a otro vídeo donde indicó cómo instalar el controlador entonces bueno vamos a darle aquí aceptar ya sabemos que está conectada entonces bueno le vamos a dar acá y le damos siguiente y ya le damos aquí en comprar entonces se nos va a abrir una página de in chip con los datos la impresora en ese momento se activó pero no imprimió nada lógicamente y aquí es donde tenemos los datos que son importantes para hacer el procedimiento hay dos maneras de comprarlo como les había dicho anteriormente una es que copiemos todos estos datos y los escribamos por el whatsapp que está por acá escribimos a ese whatsapp y les decimos que queremos comprar el firmware para este modelo entonces copiamos todo esto les enviamos esta información ellos ya nos dicen dónde pagar y después vamos a recibir en el correo electrónico el programa que ya viene configurado para nuestro modelo de impresora pero si ustedes tienen tarjeta de crédito o algún medio de pago electrónico entonces si quieren lo pueden hacer por acá aquí de una vez ya nos muestra que son 15 dólares lo que cuesta ese procedimiento entonces aquí ya tenemos listo todos los datos y solamente le damos aquí en voy que es comprar entonces esperamos un momentico ya le di clic ahí y nos aparece esta parte esta ventana y aquí ya nos indica que tenemos un producto para comprar y que en total son 15 dólares si aumentáramos más lógicamente que va a aumentar los productos y el valor entonces le damos aquí en proceder al pago y aquí ya nos piden los datos que son obligatorios para comprar aquí están marcados con un asterisco aquí son el primer nombre bueno apellidos teléfonos correo electrónico y de qué país somos bueno y por acá están los medios de pago como les comentaba si ustedes no tienen acceso a estos medios de pago entonces pueden hablar por whatsapp y por ahí también se pueden comunicar con ellos para hacer la compra después de que nosotros hagamos la compra entonces ya nos va a llegar el programa o el aplicativo que programa la impresora entonces bueno vamos a continuar en la parte donde cuando ya me llega el correo electrónico de parte de in chip para que continuemos con todo el procedimiento voy a ir a mi correo de gmail y aquí tenemos el correo de esta persona que es natalia dice de in chip bueno le vamos a dar un clic ahí y pues aquí ya nos dice hola richard puede descargar el firmware usando este enlace pues aquí está le damos un clic ahí esperamos listo estos son los archivos que van a estar disponibles para hacer el proceso entonces le damos aquí en la parte donde dice descargar y se va a empezar a descargar acá como podemos ver el archivo va a ser muy liviano de alrededor de 6 a 7 megas esperamos un momento listo aquí nos dice que este archivo puede ser dañino pero yo ya sé que no porque yo confío en esta página y sé que nos está enviando un archivo que no es dañino para mi equipo entonces le doy aquí en la flechita desplegable y le doy guardar listo este archivo ya se ha guardado en el equipo aquí ya podemos cerrar todo cerramos aquí también y cerramos acá también entonces lógicamente que el archivo cayó en descargas entonces le doy inicio y me voy aquí a descargas entonces aquí está el archivo que descargamos tenemos que tener un descompresor de archivos para sacar lo que hay aquí dentro si tienen winrar pues es más fácil solamente señalamos el equipo le damos clic derecho y le damos extraer aquí y miren que aquí ya están los archivos también podemos hacerlo con 7 zip le damos clic derecho 7 zip le damos extraer aquí y pasará lo mismo que nos va a aparecer estos archivos aquí ya teniendo los archivos en el computador entonces ahora tenemos que hacer una manipulación acá en la impresora primero bueno la vamos a apagar recuerden que ahí estaba en estado suspensión la saque del estado suspensión y ahora lo voy a apagar teniendo presionado el botón power esperamos unos segundos listo ahí ya se apagó entonces la impresora debemos colocarla en estado de instalación de firmware como hacemos esto tenemos presionado el botón cancelar y después tenemos presionado el botón power entonces esperamos un momentico y miren que todos los botones se han encendido y así es como debe de quedar antes de empezar con el proceso vamos a verificar los niveles de tinta con la aplicación de hp ac printer manager la abrimos y miramos el nivel de tinta que está en 70% para que después lo revisemos y miremos el cambio bueno entonces cerramos aquí ahora vamos acá al computador nuevamente en windows y lo único que debemos hacer es este archivo terminado en hd lo movemos hasta este de acá nos va a aparecer una pantalla negra como de cmd de línea de comandos y va a continuar la instalación en la impresora entonces lo voy a ver miren que aquí lo tengo y lo suelto ahí miren lo que aparece está descargando listo ahora vamos a la impresora en la impresora tiene que empezar a parpadear el led de notificación listo ahí ya empezó a parpadear y cuando termine se van a apagar todos los leds y listo el proceso ya ha terminado ahora el paso a seguir es apagar la bueno tenemos una vez para que salga de la suspensión que tenemos presionado listo ya se apagó y ahora lo que debemos hacer es retirar el tóner levantamos aquí la tapa sacamos el tóner normalmente y ubicamos esta parte del tóner que es donde va lo de el chip y lo tapamos con una cinta entonces le colocamos ahí de esta manera y listo bueno vamos a colocarlo nuevamente listo cerramos la compuerta y luego encendemos la impresora ahora vamos acá windows y nuevamente abrimos la aplicación de hp ac printed manager que si no la tienen instalada les voy a dejar por aquí una pestaña para que instalen el controlador junto con ese complemento y puedan mirarlo desde acá ahora vamos a mirar y miren que aquí dice 100% después de que ya habíamos mirado que tenía el 70% entonces ahora lo que nos toca es utilizarla y cuando vaya imprimiendo defectuoso pues ya tenemos que cargar el cartucho o el tóner y no debemos preocuparnos por cambiar chip o por comprar un tóner nuevo cualquiera de esas y bueno vamos a hacer un ensayo pues de todas maneras vamos a ir acá inicio dispositivos e impresoras y ubicamos la impresora aquí la tenemos le damos clic derecho propiedades y le damos que queremos imprimir una página de prueba entonces vamos acá a la impresora levantamos esto aquí para que nos reciba la hoja ya recibió la orden esperamos y miren ahí ya imprimió pues normalmente todo porque pues lógicamente que el tóner tiene tinta todavía lo que sí debemos saber que todavía ese tóner está al 70% de tinta entonces tenemos que seguir utilizándolo y cuando ya empiece a imprimir defectuoso ya podemos mandar a cargarlo o si nosotros mismos lo sabemos hacer lo hacemos yo por mi parte ya no lo hago hace muchos años bueno y hasta aquí hemos llegado con el final de este vídeo espero que no nos hayamos enredado mucho que si lo hayan entendido y que les sea útil y que hagan uso de esta práctica para que puedan recargar el tóner normalmente y lo puedan seguir utilizando y pues así no nos saldría tan costoso si crees que te sirvió este vídeo entonces por favor regálame el me gusta déjame tu comentario que te pareció toda esta situación y si puedes regalarme tu suscripción también te lo agradecería mucho ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao